en este vídeo podemos ver qué tan importante es el hidrolavado antes de hacer un proceso de impermeabilización como observan la pintura que tenía este techo estaba muy envejecida y en el caso de que hubieran pintado sobre esta pintura obsoleta hubiéramos tirado prácticamente nuestro dinero así que bueno esa es la importancia de hacer bien las cosas desde un principio y buscar siempre las bases sólidas así que en este caso nos estamos encontrando con una pintura bastante bastante antigua con reparaciones remiendos en cemento de baja calidad qué bueno gracias a la hidrolavadora se está pudiendo remover todo acá ya viene quedando lista salen a la luz todas estas grietas que antes estaban escondidas debajo de la pintura y la pintura tenía ciertas ciertos cortes por donde se estaba ingresando el agua así que bueno el procedimiento acá sería terminar de sacar todo eso que vemos ahí y después una vez que tengamos todo limpio el techo seco vamos a empezar con el sellado de grietas así que bueno los dejo y seguimos en el sellado de grietas muy bien acá ya estamos con todo el techo limpio seco y empezamos con el sellado de grietas es una de las tareas más importantes que tenemos para impermeabilizar un techo como pueden observar allá atrás mi compañero está colocando el imprimante y en esta parte ya venimos poniéndole el sellador poliuretánico les voy a hacer una toma un poquito más en detalle para que vean de lo que se trata ahí ven que la grieta fue profundizada con la amoladora después se le puso este imprimante o puente de adherencia y ahora estamos rellenando con un sellador de poliuretano este sellador tiene un 700% de elasticidad y cuando la grieta trabaje seguramente si está con el puente de adherencia se va a estirar el poliuretano y va a seguir todo en su lugar no va a entrar el agua si hubiéramos hecho un sellado de grietas sin colocarle este puente de adherencia lo más probable es que cuando la grieta se mueva trabaje un poco el poliuretano se va a desprender de una de las paredes de la grieta con el puente de adherencia eso no va a suceder y vamos a obtener la máxima performance de del poliuretano así que bueno acá como pueden ver ya tenemos una una grieta que está terminada el trabajo es bastante exhaustivo bastante tedioso pero bueno vale la pena vale la pena porque nos bloquea totalmente el paso del agua les voy a mostrar cómo cómo hacemos acá una vez que se puso el poliuretano se le pasa al dedo tengo puesto un guante de nitrilo para que no el poliuretano no agujere el guante y lo vengo pasando así y ahí queda que no que no se note ningún poro en la grieta y ya ahí con eso estamos más que bien así que bueno vamos a continuar con el sellado de grietas y después ya venimos con la colocación de la manta geotextil bueno acá ya tenemos el techo como pueden ver la mayoría ya está con la manta colocada y quiero hacer un un vídeo para explicarles cómo se pone la manta por ejemplo acá vamos a colocar bastante pintura la idea es que se empape de abajo y de arriba si la manta tiene que quedar en el medio de la capa de que se va a formar que va a ser cercana milímetro y medio o dos milímetros de acuerdo a la cantidad que pongamos vamos desparramando con el pincel hoy tenemos mucho sol y viento así que nos ayuda bastante para que seque rápido así le vamos pasando a todo el espacio donde vamos a a colocar nuestra manta geotextil acá ya mi compañero la ha cortado a medida y bueno quiero mostrarles acá la diferencia que tiene con con lo que es una una de las mantas que se consiguen en en ferreterías o pinturería esto tiene cinco veces más grosor que esas que se consiguen así que bueno vamos a proceder se va pegando solapada allá tiene que estar solapada unos 10 centímetros más o menos y la idea es que quede bien bien sumergida en el impermeabilizante este va a ser el refuerzo con este refuerzo tenemos una atracción de 150 kilos por centímetro cuadrado o sea que nuestra grieta se va a tener que abrir con mucha fuerza para poder cortar esto si una grieta normal no la corta está está hecha para aguantar hay que ir presionando bien para que no quede ninguna burbuja de aire entre nuestro techo y la manta si tiene que quedar muy bien apretada y adherida en el 100% del espacio siempre arrancamos a colocarla desde la parte baja o sea desde los los desagües hacia las partes altas que serían estas ahora estamos haciendo las terminaciones ya esto es lo último que nos queda y después empezamos a hacerle las manos de refuerzo hasta completar los dos kilos y medio de poliuretano por metro cuadrado que es lo que nos lleva a este esquema es un esquema que está calculado para durar 10 años y que va a tener un 80 por ciento de elasticidad con esta con este refuerzo geotextil bueno como pueden ver así es como queda el trabajo terminado acá todavía le falta un poquito que frague pero ven ahí está el borde de la manta geotextil y esto sería pintura sola así es como queda con el refuerzo la verdad que tiene mucha mucha resistencia para puentear las grietas bueno un trabajito más que ha quedado como a nosotros nos gusta así que bueno eso es todo desde acá espero que les haya gustado recuerden regalarnos un me gusta que ayuda mucho más de lo que ustedes piensan un abrazo grande y nos vemos en un próximo vídeo ah 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 ah